La pieza de la intemperie Y ha resistido, ya lleva casi 70 años la pieza Sin embargo, ya sabemos que el concreto hace microfisuras Y el acero se oxida Y el óxido finalmente empieza a botar el concreto Y en estos momentos la pieza ya empezó a mostrar ese problema Lo primero que tenemos en un concreto son grietas Pequeñas fisuras por donde se va filtrando el agua El problema de esa filtración es que empiece a llegar a la estructura La armazón metálica y el hierro oxida Aquí tenemos precisamente ya oxidación del hierro Cuando esto ocurre, el mismo óxido del hierro empieza a botar el concreto Y el hierro también empieza a perder resistencia Porque se empieza a pulverizar, el óxido empieza a pulverizar el metal Y esto empieza a perder poco a poco resistencia Aquí tenemos ya algunas grietas bastante profundas Donde nos está indicando ya cómo se va a botar esta parte en cierto tiempo más Ahí ya se nos botó una parte, la otra, todo esto en unos añitos más Se va a botar completito Tenemos pues desde botaduras del concreto Superficiales como esta, pero ya apareció la estructura Ahí ya las grietas de las que estamos hablando Hasta zonas como estas Donde ya el modelado ya se deterioró Aquí hay que rehacer ya los dedos Y rehacer ya los dedos No es de un técnico que sepa preparar cemento Es ya de un escultor que va a seguir la forma que hizo el maestro originalmente Así como se ve aquí Qué forma tienen los dedos Esta jorobita estratégica que los escultores han captado perfectamente en los pies Bueno, aquí ya se nos perdieron esta jorobita de la que estamos hablando El dedo gordo que viene en esta parte Pues eso ya se perdió Y el hierro ya está totalmente oxidado Lo cual augura nada bueno para la pieza Aquí está a punto de desprenderse ya la punta de este dedo Que en las próximas temporadas, dos temporadas de lluvias Pues desaparece Algo mucho más grave Que nos debe alertar Esas varillas que vemos ahí en el vientre de uno de los pescadores Son varillas de tensión Están soportando el peso maravilloso de estas espaldas Que son unas dos toneladas, tres toneladas fáciles de cemento Si esas varillas se siguen oxidando Que son las que aguantan la tensión Cuidado porque entonces ya no se van a hacer pedacitos los que se están cayendo Sino en un momento puede derrumbarse toda la escultura Lo mismo ocurre en estas partes de los brazos Donde ya vemos igual el óxido en esa pierna Vemos como ya se están asomando Todas las varillas de tensión Que ya casi se carcomieron La espalda francamente ya nos presenta un problema muy serio Ya tenemos deterioros en muchas áreas De la espalda, la parte posterior del brazo Lo que es el tríceps Ya también derrumbó un buen pedazo Y se nota como lo que sigue pues es otro tramo que se va a caer ya Pero aquí ya estamos en presencia de algo interesante De algo importante El modelado Aquí ya no es nada más de que preparo mi cementito y relleno Veamos como aquí estamos hablando de volúmenes De los volúmenes que manejó el maestro Zúñiga Para configurar toda la espalda Entonces esto ya requiere efectivamente de un escultor restaurador Que restaure el volumen tal como venía aquí No está plano esto Y eso ya se complica O sea lo que eran tapar fisuritas Ahora ya es mucho más complicado Veamos como ya el hierro está carcomido Ya se deshace O sea se está pulverizando Quiere decir que ya la tensión Que produce el metal en un concreto Pues está dejando de funcionar Veamos como este metal ya no está trabajando nada Ya es un metal ya que se está cayendo solo Se está deshaciendo Pero lo que está produciendo Es que ese hierro oxidado empieza a botar el concreto En casi en toda superficie problemas Aquí veamos la parte esa del glúteo del pescador Como ya también un buen volumen Una buena parte de concreto ya se cayó Y eso pues va a seguir Aquí en la parte superior Ya también se acusa Lo que estamos viendo Como se va agrietando Esto es el cuento de nunca acabar Ya se restaura Se coloca cemento para tapar Viene la siguiente temporada de lluvias Y el agua se toma su tiempo Su tiempo para hacer su acción Se puede tomar una, dos, tres, diez temporadas de lluvias Pero es inexorable su trabajo De penetración hacia el interior de la pieza Y hacia el óxido de la estructura del metal Ya se cayó parte del hombro Y viene hacia la espalda Ya la estructura oxidada Se adivina perfectamente hacia donde va Ya viene esa parte Y va a tirar Esa parte superior del homóplato En esta zona Y aquí está acusado Perfectamente que se va a caer Y ahí está ya la zona que se va a caer Que ya fue restaurada Esta ya es restauración Y podemos comprobar Como aún restauradas Las partes se vuelven a caer Mismo fenómeno lo tenemos en ese brazo Como ustedes pueden ver Ahí está ya la grieta El desprendimiento de algo Que ya fue restaurado Por eso nuestra recomendación ya De un cambio profundo Cambio de sistema Para convertir esta maravilla de pieza En una pieza de bronce Yo creo que Veracruz Y el país Son capaces Y se lo merece Así es que Si nosotros vemos el volumen La maravilla de modelado Que hizo aquí el maestro Veamos cómo se Cómo se intercalan los glúteos Con los ilíacos Con los extensores Con los dorsales Con los músculos El trapecio de la espalda Bueno pues es un manejo De volumen De conocimiento de la anatomía Pero no es una reproducción A partir de un modelo Donde se reproduce exactamente Como era el modelo Es una creación escultórica Donde el maestro Ha exagerado La curva de las De las espaldas Ha exagerado El volumen de las espaldas Para que puedan contener La tensión Que está generando La figura femenina Que están jalando Entonces esto Este par de espaldas Son una maravilla De modelado Bien aquí tenemos Ya en la En el brazo derecho De este pescador Pues cómo se ha estado Deshaciendo Miren esto Esto Se pulveriza Se hace polvo El fierro Se está haciendo polvo Ya es polvo Entonces esto Ya no está Ya no está jalando nada Ya no está cargando el peso Esto en un momento dado Ya se acaba de triturar Y se termina El trabajo de tensión Y por eso estamos Comentando Que inclusive Es peligroso Que esto siga Pero vemos Como las grietas Ya nos están anunciando Lo que Lo que se va a caer La siguiente parte Que se va a caer Aquí está ya Clarito Ahí se ve ya Lo que se va a caer Y ya está suelto El óxido El óxido ya ha penetrado Ya ha penetrado La estructura interna Ya por dentro Está oxidado Y sigue el óxido Y el óxido Y eso es muy peligroso En los concretos Porque por fuera Parece que están bien Pero ya por dentro El armazón Ya está oxidada Esto que comentamos De la tensión Que de los volúmenes Que están representados Por las Las formas masculinas Como están jalando Los brazos Pero están sosteniendo A la vez Ese gran volumen De las espaldas Esto está sostenido Por las estructuras Por las varillas Internas De los brazos Son los que están Sosteniendo ese volumen Y por eso No nos No nos conviene Que esto se siga oxidando Porque Ese gran peso Está soportado Por estas varillas Y lo que decíamos Aquí ya hay Una forma perdida Una forma Que hay que restaurar Tal como el maestro Escultor Lo hizo Este huesecillo Que tenemos todos En la mano Miren que bien hecho Venía Y ya se nos perdió La mitad Entonces bueno Todo esto es La solución Geométrica La solución Entre los planos Y el espacio Tan bien lograda Del maestro Miren Los nudillos Los dedos Que bien se insertan Que bien solucionados Están Es una Excelente escultura La tensión De esta pierna Si la vemos O sea Aquí entre El muslo Con sus tensores Su rodilla Y los gemelos Todos Jalando Esto es Desde el punto De vista De la tensión De la escultura Es una gran Horizontal Con una solución Escultórica Muy bien lograda Para dar lugar A la suavidad A la suavidad De este Torso Femenino La contundencia De los glúteos La reducción De su cintura La torsión De la espalda Bueno pues Es un manejo Como digo Magistral De los volúmenos La tensión La fuerza De la pierna Masculina Y la suavidad De las formas Femeninas Este contraste Está magistralmente Manejado Por el maestro La pieza Está deteriorada En todas sus partes Hay detalles Arriba Abajo Aquí tenemos ya El pie De este pescador Como ya se está Derrumbando También Afortunadamente No se han caído Los dedos Que es forma Más compleja Pero esto ya Es volumen Esto ya es forma Ya también Con las varillas Oxidadas Estamos aquí Ya en presencia Bajo el brazo Derecho De la mujer Donde podemos Apreciar Ya unas restauraciones Anteriores Y en la parte Del brazo Ahí se ve Ya como ya fue Restaurado Ya está agrietado Se va a caer La parte de la muñeca Ya está agrietado Se va a caer También Aquí en el seno Se nota perfectamente Lo que ya fue Restaurado Ya está agrietado Se va a caer Entonces Insisto Esto Se podría Restaurar Pero Esto hay que parar Aquí estamos viendo La parte superior De la Figura femenina Esto ya es grave Esto ya hay que Tomarlo muy en serio Ya la figura Ha perdido Parte del peinado Ya la parte Superior de su peinado Se ha perdido Totalmente Pero tenemos Algo más grave Que es la fisura Que ya atraviesa Su rostro Que amenaza Con que se desprenda La nariz Y La parte superior De la Del Del ojo Izquierdo De la pieza Ya El párpado Está atravesado Por la grieta Parte de la frente Está atravesado Por la grieta La nariz Se puede desprender Ya completa Y entonces La figura Se va a deformar Totalmente Va a perder Esa gracia Y esa belleza Que tiene esta escultura Entonces Esto ya hay que Cuidarlo Ya hay que Tomar acciones De inmediato Ya esta parte Que es la gracia De la pieza Que es su rostro Precioso Su rostro Que Que tiene que ver Con las caras Femeninas De nuestro pueblo Eso se nos puede perder En un Santi amén En la próxima temporada De lluvias Se puede venir abajo Se pierde toda la armonía Que ha logrado El maestro En este rostro Tan especial Sin embargo La sensualidad De la pieza Este torso Maravilloso Que logra El escultor Pues es lo que Hay que salvar Este juego De volúmenes Entre el vientre Las costillas Los senos Las caderas El pubis Estas piernas Voluminosas Pues logra Una sensualidad Maravillosa El maestro En contraste Con lo que vamos a ver De la tensión Entre los Pescadores Que están jalando Esto Requiere De la tensión Pues inmediata La tensión Una sensualidad De la tensión Y En Más Más ¡Gracias!